La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración profunda establecido en abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú. Tiene como objetivo principal alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Los países de la Alianza del Pacífico reúnen el 39% del PIB total de América Latina y el Caribe, situándola como la octava economía del mundo. La Alianza del Pacífico es considerada la cuarta economía más dinámica del mundo y el quinto mercado más grande. Esto ha concitado el interés de 42 países observadores. El protocolo comercial de la Alianza del Pacífico prevé el establecimiento de una zona de libre comercio entre los países miembros. Con su entrada en vigor, el 1 de mayo de 2016, se liberaliza el 92% de los productos en el mercado de la Alianza del Pacífico. El protocolo genera oportunidades para participar en un mercado ampliado e impulsar encadenamientos productivos hacia terceros destinos con énfasis en el Asia-Pacífico. La entrada en vigor del protocolo comercial es un nuevo hito que demuestra que la Alianza del Pacífico continúa trabajando para beneficiar a los ciudadanos de los países que la conforman, al mismo tiempo que avanza con firmeza en su proyección al mundo. Alianza del Pacífico Alianza del Pacífico